Contundente rally de 3 y 4 carreras en la cuarta y quinta entrada respectivamente marcaron el triunfo victorioso para que los tomateros de Culiacán vencieran 7 carreras por 3 a los Águilas de Mexicali en el tercero de la serie llevado a cabo en el nido de la ciudad deportiva, Casa de los Águilas Con esto los guindas se llevaron la serie 2 victorias contra 1 José Guadalupe Chávez inició el ataque de la cuarta con pasaporte luego Jesús Favela se envasó en error del Chorestab Cocomontes Con Sebastián Elizalde en la caja de bateo el abridor local Manuel Chávez cometió un wild pitch que puso corredores en segundo y tercero Elizalde los trajo al plato con un doblete Tras ponche de Fren Navarro Antonio Lama se impulsó a Elizalde con sencillo el cardín derecho En la parte baja Scott Schepler puso a los Águilas en la pizarra con hit productor frente al zurdo Ricardo Estrada Los guindas consiguieron 4 más en la alta del quinto episodio Alí Solís y Diego Madero comenzaron con sencillos Tras ponche a José Guadalupe Chávez Jesús Favela trajo la quinta con imparable al jardín central En ese momento Manuel Chávez se dio su lugar a Manuel Valdés quien comenzó su labor con pelotazo a Sebastián Elizalde y doble contra Efraín Navarro que permitió tanto a Diego Madero como a Jesús Favela anotar Con esto fue todo para Valdés y en su lugar ingresó Roque Gutiérrez Con Antonio Lamas en la caja de bateo Jorge Carrillo cometió pass ball para que Elizalde pusiera el duelo 7-1 en favor del equipo de los visitantes Los de casa lograron anotar un par de carreras en la octava La primera fue pase por bola con los senderos repletos a Nico Vázquez y la segunda con elevados de sacrificio de Jorge Carrillo Sin embargo en la novena enfrentaron hermético relevo de Sasagi Sánchez quien ponchó dos de tres bateadores para finalizar el duelo Porto Materos abrió el ganador Ricardo Estrada dos ganados un perdido quien impuso marca personal en un juego con siete ponchos recetados El zurdo lanzó cinco entradas de tres hits, una carrera y tres pasaportes Lo relevaron Carlos Machorro, Oliver Pérez, Roel Ramírez, Kevin Marnón y Sasagi Sánchez El pichó de los guindas de manera global ponchó a 12 bateadores Este viernes los comandados por Benjamín Gil vuelven a casa para la serie de tres encuentros contra los charros de Jalisco Los águilas por su parte visitan todo el fin de semana a los yaquis de Ciudad Obregón Por su parte durante el partido el lanzador Miguel Peña recibió el guante de oro con premio al mejor pitcher defensivo dentro de la temporada 2021-2022 presentada por Caliente.mx de la Liga Arco Mexicana del Pacífico El más resultado de la jornada de este jueves Algodonero de Guasave venció seis carreras por dos a los charros de Jalisco a la vez que los yaquis venció 11 por 5 a los cañeros de los mochis con pichó ganador de Alberto Leiva Sultares de Monterrey cayó seis carreras por dos ante mayo de Navojoa Rudy Acosta fue el pitcher ganador mientras que Naranjero derrotó 6 por 1 a Venados de Mazatlán con pichó ganador de Danis Correa La jornada del próximo viernes arranca en los diferentes escenarios de la Liga Mexicana del Pacífico Para Bildoso la TV desde el nido de la Ciudad Deportiva de Mexicali Juan Carlos Bildoso la Valdez La Jalisco 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 Gracias.